El caso de Samantha, la niña que fue rescatada de su casa en Ojo de Agua de Pérez Celedón en marzo de 2017, marcó la vida de muchas personas. Una de estas es la pediatra del Hospital Escalante Pradilla, la doctora Jenny López, quien atendió a la menor en aquel momento cuando fue rescatada de su casa en un amplio operativo y trasladada al centro médico. Su estado de desnutrición y las múltiples heridas que presentaba sorprendió a los funcionarios, tanto así que lo consideran el caso más difícil que han tratado. Bueno, con Samantha es el caso más difícil que hemos tenido, digamos, a nivel de abuso físico, psicológico. Realmente con ella los abusos fueron muy severos, ¿verdad? Es algo que no tiene nombre la calidad de lesiones que esa niña traía. Las lesiones, lesiones sobre lesiones, no solo externas, sino internas, problemas de sangrados internos, fracturas. Con ella realmente es algo que conmueve mucho, ¿verdad? La niña tuvo que ser operada en dos ocasiones y tenía monitoreo constante. Fue una niña que ameritó estar en cuidados intermedios y darle su antibiótico y manejarla en monitorizada porque estuvo delicada unos días y ameritó llevarla a la sala de operaciones dos veces. ¿De qué la operaron? Por el problema, por el problema infeccioso que la niña presentó. Yo no sé posteriormente de la nariz, porque ella sí tenía fractura nasal, si la habrán operado ya en otros medios porque ella, digamos, se nos perdió y ya fue manejada en otro nivel. Pero probablemente posteriormente se iba a hacer de la nariz, pero era a nivel, el sangrado fue a nivel de los órganos, detrás de los órganos abdominales. López recuerda la gran cantidad de cicatrices, producto de los maltratos que sufría. Era cicatriz sobre cicatriz, era una niña que tenía cientos de cicatrices y cicatrices más nuevas, más viejas. ¿De cortaduras, de quemaduras? No, eran básicamente de golpes, cicatrices de golpes y probablemente o golpes o con algo que le rasgara la piel porque al romper la piel se quedan esas cicatrices, ¿verdad? Y después lesiones, digamos, más recientes, que sean los boretes, que son lesiones más recientes. Una vez que le dieron de alta fue trasladada al hogar madre del redentor y desde ahí la traían para consulta donde le daban seguimiento. Con la sentencia, la abuela, quien era una de las sospechosas del maltrato, afirma que se está haciendo justicia. Después de eso estuvo viniendo a la consulta, ahí en ese momento todavía estaba en el pan y estaba en el hogar, creo que el madre del redentor era que estaba, estuvo como por año y medio, luego fue adoptada, de ahí en adelante ya se nos perdió, pero sé que está muy bien. Prácticamente fue, ella vino muy desnutrida, muy desnutrida. Y al verla ahora, al verla así como está, yo creo que ese es un logro de, digamos, después de todo ese fallo de esos dos años, fue un logro de la fiscalía que se le puso atrás, del patronato, toda la gente ya se interesó y prácticamente ya fue una niña que está reubicada en un excelente hogar y yo creo que se hizo justicia. Cuando esa niña ingresó, la doctora López se sintió con muchos sentimientos e impotencia. Es una serie de sentimientos, digamos, de ira, de odio, de, ¿qué estamos haciendo por estos niños? No sé, es muy difícil porque uno que ha trabajado, digamos, en el comité por muchos años, uno siente que a veces necesitaría como más tiempo, más, que la gente se involucre más. Después de todo lo que pasó con la niña, dice que verla ahora recuperada, con una familia que la quiere, la llena de tranquilidad. Es una niña muy inteligente, que siga adelante, que no hay buenos papás ahorita, que sea feliz, que algo que hay que, que ya no fue culpable de todo eso porque los niños se sienten culpables y generalmente los agresores les dicen que los agreden por esto. Entonces, esa parte, quitarle esa parte de culpabilidad y que siga adelante. Es una niña muy inteligente, yo creo que le va a ir muy bien. Para la doctora López, el caso de Samantha, la pequeña niña que ahora quiere ser feliz, es un caso para reflexionar, para pensar en la sociedad, sobre todo de que algunos niños pueden estar pasando situaciones similares.